Emocionados, subían cientos de vecinos provenientes de Temuco y Padre Las Casas, quienes llenos de alegría subían al escenario a recibir sus certificados para tener la casa propia, terminando un proceso cuyo inicio fue como un sueño y que ahora está a puertas de ser una realidad. Feliz, feliz, súper contenta. No me esperaba esta oportunidad así tan pronto, pero creo que hay uno que ve todo. Entonces, gracias a eso estoy contenta hoy en día, junto a mis hijos. Todos estamos contentos, pero yo soy el eje mamá y papá, entonces por eso estoy más feliz aún, porque es triple esfuerzo. Es algo que esperé durante años y ahora que se ha concretado, feliz, ni te imaginas la felicidad que tengo. Año, año, esperando esto. ¿Cuántos años? Cinco años. Cinco años. Sí. Iniciativa la cual busca ser amigable con el medio ambiente, debido a los materiales térmicos que tendrán estos nuevos inmuebles, que mantendrán una temperatura adecuada dentro de las casas. Por tanto, esto provocará la disminución en el consumo de leña por parte de los vecinos. Bueno, esto ayuda a la calidad de familia, a cada persona. Por ejemplo, tener un gran entorno familiar te evita el gasto para la gente emergente de escasos recursos y es un gran beneficio del gobierno de la señora presidenta Bachelet, donde nosotros podemos trabajar y poder dar una digna familia, vivas, digna en una casa confortable. Bueno, muy contento por nuestros vecinos que fueron beneficiados. Aquí estamos hablando de alrededor de 1.700 millones. Nuevamente, darle las gracias al Ministerio de Vivienda, a nuestra Ceremi, que ha hecho posible que estos proyectos no se demoren tanto. Y muy agradecido por lo que significa esta gran ayuda que le estamos dando a nuestros vecinos, poder contar con un aislamiento térmico que les va a permitir pasar un mejor invierno. Y lo más importante, que también nos va a ayudar a descontaminar este muco para las casas, así que eso también es muy importante. Son 278 a nuestra comuna, aislamiento térmico y algunos subsidios de vivienda. Y es que 799 familias de ambas comunas fueron beneficiadas con el subsidio de vivienda, permitiéndoles comprar, construir o remodelar sus hogares, cumpliendo un anhelo de muchas familias después de un largo camino para cumplir este objetivo. Bueno, son casi 800 subsidios que reciben las familias, algunos para condicionar térmicamente su vivienda y otros para comprar viviendas nuevas usadas o para construir en un sitio propio. La inversión son más de 5.500 millones de pesos, pero eso no es lo más relevante. Lo más relevante hoy día es que casi 800 familias van a poder mejorar sus condiciones de vida. El obtener la casa propia, el mejorar la vivienda en que actualmente se vive, es una sentida y aspiración de muchísimos vecinos nuestros. Y estos programas apuntan precisamente a ello. Un agrado poder compartir esta ceremonia, poder hacer entrega a estos subsidios. Un sueño que está cada vez más cerca, marcando así un crecimiento significativo para la Araucanía, ayudando a cientos de familias que más lo necesitaban, quienes ahora podrán tener la anhelada casa propia. ¡Gracias!